¿De dónde se conoce en corazón? Bueno, yo sé que a ti te deben estar diciendo mentiras porque yo sé todo lo de ustedes, pero... Ah, ¿yo sabías? ¿Tú sabías que no? Claro, claro que sí, hace seis meses. Me da toda vergüenza. Yo estoy flipando aquí hoy, ¿eh? Ok, pero tú dices que no la conoces y ella tiene... No la conozco, a ver, la conozco, ¿por qué la conozco? ¿Por qué le llevo mercancía? Cuéntanos, habla. Bueno, yo sé que a ti te va a doler, pero bueno, él cuando te dice que hace los repartos y tal, él es cuando viene a mi casa. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí que tú no la conoces? No la conozco, no la conozco, no la conozco, o sea, me estáis metiendo en un problema aquí con el tema. No te estoy metiendo en ningún problema porque yo no tengo ninguna intención de mentir ni de dañarle el matrimonio a nadie, pero tú sabes muy bien que tú te estás acostando con ella. No, me estoy acostando con ella. Pero cómela. Tito. Pero ¿qué le haces? Ahora. Ah, sí. Tú no la conocías, porque tú no la... Cuidao si te me pega, maldito. No hagáis caso, no hagáis caso. No hagáis caso. Pero si él no te quiere... Oye, no te le hice. No os peleéis. No os peleéis. Y tú me estás liando aquí, es un problema que no veas. Sí, tú te metiste en eso. No, me estás liando en un problema. No, no hay seguridad en el medio para controlar... Sí, entonces, mamita. Oye, calmaros ya, calmaros ya porque... Ni siquiera para eso sirve, para controlar la loca esta que te buscaste. No me hables. ¿Qué nos estás liando? Eso pasa cuando las personas quieren batear en barrio a... Me estás arruinando la vida. Yo no te estoy arruinando nada. Tú te lo arruinaste solo, Pati. Me arruinaste la vida. Yo no estoy haciendo... No, yo no te estoy haciendo absolutamente nada. Esto es para que siga ahí y coge tu anillo, bebé, para que se lo dea a ella. Mira la canción. ¿Tienes que estén conmigo de contigo? Sí, encima y... Claro, por eso eres la otra, descarada. Eres una bandida. Y si contigo no es feliz. Y por eso me pregunto a casar con él, tú no crees. Que no hagas caso. 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 Que esto es... Esto es ella, que es una víbora. Yo estoy inventando esto. Tú eres una víbora. Dime qué razón yo tendría para arruinarte a ti el matrimonio con ella. Yo te conozco. No. Tú fuiste que me contactaste. No me conoces, pero te dedicas a eso. A joderle la vida a los... ¿Por qué yo tendría que hacer algo así a ella? A joderle la vida. Si yo no lo conozco a ninguno de ustedes. Dame una razón. ¿Una razón? ¡Dame una razón! Viste que no tiene ninguna. Hijo del diablo. Una pregunta, corazón. Y por tu cara de cínica. ¿Tu nombre real es Susi o Sucia? Sucia. Sucio es lo que él y yo hacía un poco. Pero espérate, ¿qué le hace? Oye. ¿Estás bien? Madre mía. ¿Estás bien? ¿Qué le hace? Es lo que tú provocaste. Es lo peor que me ha pasado. Ella le está haciendo lo que tú provocaste. Tú cállate. Cállate. Si no quieres que te arrastre. ¿Ves por qué no quieres? Escúchame. Cállate. Cállate. Escúchame. Escúchame. Estás loca. ¿Me vas a hacer un favor, papi? ¿Me vas a hacer un favor? Te me vas de mi sed y tú también. Ahora. 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 Fuera. No llores, mamá. Recuérdate que si Dios permitió que esto pasara, es una forma de salvarte de lo que te esperaba. Y tú eres la única que te pasa por esto, ¿ok? Y sécate las lágrimas, mamá. Que si vas a bajar la cabeza, sea para mirarte los zapatos. O para orarle a Dios. ¿Ok? Así es. Sécate las lágrimas, mamá. Dale gracias a Dios que esto fue. Ahora. ¿Tú te imaginas si tú te veas casada con este saco de sal? Y descubriendo que él anda cogiendo de todo esto cuerito. Los hombres son unos malditos, ¿no? No. El tuyo es un maldito, principalmente. De que te quiere, yo no lo dudo. Pero que anda picando. Además, ponte a pensar. La mayoría de las veces, y no estoy justificando. Las mujeres andan en la calle en oferta, al dos por uno. Que él debía de haber sido un poquito más fuerte, pero imagínate, salió perro el tigre. Dale gracias a Dios cuando la vida te presenta vainas como esta. Porque para que fuera después, que fuera ahora. Y cuando vuelvas a bajar la cabeza, que sea para orar o para mirarte los zapatos. Esto fue un programa más de Llévate de mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!